La palabra de Dios, vamos a ver, ojalá y primero Dios la lluvia, pues nos permita que compartamos la palabra, verdad Hoy quiero compartirles un tema que se titula, amigo de quien serás tu, amigo de quien seré yo Y muchos creen que la palabra amigo es una simple palabra cualquiera Pero mientras hoy estudiaba la palabra amigo, pude encontrar tesoros preciosos en la Biblia, tesoros hermosos en la Biblia Hermano, y es que la gente cree que amigo es aquel que simplemente te dice bye bye, adiós, cuídese No, amigo es más que decirte adiós, amigo es más que decirte que te vaya bien Y con esta palabra que estoy seguro que siempre ha sido de bendición y seguirá siendo de bendición Encuentro que la palabra amigo es alguien que tiene amistad ¿Entiendes? Amigo es alguien que tiene amistad Pero la palabra amistad significa confianza desinteresada entre personas O sea que cuando hay amistad va a haber una confianza Y ahí está la clave, amado hermano, que cuando hay amistad hay confianza Confianza entre personas Pero no solamente hay confianza Sino que es una amistad desinteresada Es decir que cuando hay una buena amistad Esa amistad no es por un interés Simplemente es porque hay una buena amistad sin interés alguno Pregunto Las amistades que tú tienes ¿Tú crees que son amistades porque buscan un interés? ¿O crees que son amistades que no tienen ningún interés a lo que tú posees, a lo que tú tienes? Eso es lo que significa amistad Eso es lo que significa ser amigo Amistad entre personas desinteresadas Pero para que tomes un ejemplo Que las amistades, supuestamente amistades de hoy en día Son tus amigos pero por un interés Por ejemplo Hoy en día los amigos son amigos solo cuando hay dinero Si hay dinero tú tienes amigos Pero cuando se termina el dinero se terminan los amigos Porque entonces te das cuenta que no son amigos Porque el amigo será tu amigo teniendo dinero o no teniendo dinero Cuando estás sano, cuando estás enfermo, cuando tienes comida y cuando no tienes comida Esa persona siempre estará a la par tuya Porque eso es el amigo No tiene interés ninguno Simplemente es un amigo que te ama Que tiene confianza hacia tu persona Que no busca ningún interés Y fíjese mi amado hermano Que en parte hay un dicho en el mundo Que es muy bien dicho Pero En una parte está bien pero Después no tiene lógica En el mundo hay un dicho que dice Que el mejor amigo del hombre Es el perro Aunque es mentira Porque el mejor amigo del hombre Se llama Jesús de Nazaret Él es el mejor amigo del hombre Jesucristo Tiene una amistad contigo y conmigo Desinteresada Lo único que a Cristo le interesa Es que tú y yo Hagamos lo bueno Para que un día Estemos juntamente con Él Pero en parte Está bien que digan que el amigo Del hombre es el perro ¿Sabes por qué? Si tiene parte de lógica Porque al perro No le interesa si el dueño Tiene o no tiene dinero El perro está con el dueño Al perrito no le importa Si el dueño tiene buena casa O no tiene casa Él está con su dueño Porque tiene una amistad Con su dueño Los perritos Si tú vas debajo de la Vas a la lluvia O haces un mandado bajo la lluvia El perrito si es posible Te sigue No le importa que se moje Sin interés alguno Simplemente porque es tu amigo No sé si lo has experimentado Yo en la casa tengo perros Que cuando salgo Y cuando yo regreso El perro ya está esperándome La puerta Que inteligente animal A pesar que Que pasan muchos carros Acá en la carretera Donde yo vivo Pero este animalito Conoce el ruido Del carro Que nosotros tenemos Yo te pregunto Una vez más ¿Tú crees que las amistades Que tú tienes Verdaderamente Son amigos? ¿O simplemente estarán contigo Por un interés? Muchas veces El que dice ser amigo Es amigo Pero solamente Cuando hay chupe Cuando hay cerveza Cuando hay tequila Ahí hay amigos Y que mi amigo aquí Que mi amigo allá Esto y el otro Pero el siguiente día Cuando te quedas sin dinero Y no tienes ni para la comida De tus hijos Entonces ve Busca a tus amigos Y dile que te de para comida Entonces te va a dar cuenta Que no te van a dar Porque simplemente No son tus amigos Porque si fueran tus amigos Estarían contigo En las buenas y en las malas En la salud En la enfermedad En la riqueza En la pobreza En la cárcel En el hospital Siempre estarían contigo Pero escucha bien Lo que te voy a decir A ver si cuando estés en la cárcel Los que dicen ser tus amigos Estarán contigo A ver si cuando estés En la cama Postrado Bendito sea Dios En un hospital A ver si tus supuestos amigos Te llevarán que comer Entonces te darás cuenta Que no son tus amigos Porque los que hoy en día Supuestamente son amigos Son amigos por un interés Y si tú tienes un amigo Amado hermano Si tú tienes un amigo Que está contigo Porque simplemente es tu amigo Pero no tiene ningún interés Hacia tu persona Cuídalo Valóralo Valóralo Esos amigos Si tú tienes un amigo Que comparte de la comida Contigo Si tú tienes un amigo Que si es posible Se quita la camisa Para regalártela ¿Sabes qué? Si tú tienes un amigo Que te presta dinero Y no te cobra interés Hermano Valóralo Valora ese amigo Cuídalo 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 Porque son pocas Valóralo Y cuando tú tienes Que tú estás hasta arriba Ayuda 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 a aquel que siempre Estuvo contigo Ayuda a aquel que siempre Anduvo caminando contigo Sin ningún interés Ninguno Nunca te olvides De tus amigos Que fueron verdaderamente Tus amigos Que te ayudaron Que te apoyaron Que te dieron buenos consejos Esos son los amigos Que necesitamos en esta tierra Amigos Que nos saben aconsejar Amigos Que nos dan consejos buenos Consejos positivos Amigos Aquel que te invita Un cigarro Ese no es amigo Aquel que te invita Una cerveza Ese no es amigo Aquel que te dice Que traiciones a tu esposa Ese no es tu amigo Aquel que te dice Que hagas cosas indebidas Ese no es tu amigo Esa es una persona instruida Por el mismo Satanás Amigo Es aquel que te da de comer Amigo Es aquel que te invita A la iglesia Amigo Es aquel que te invita A orar Amigo Es aquel que te invita A leer la Biblia Amigo Es aquel que te dice Deja de hacer lo malo Y haz lo bueno Esos son los amigos La palabra amigo Significa amistad Desinteresada De personas Mira este versículo Juan capítulo 15 Versículo 13 Cuando hablamos De amistad Estamos hablando De personas Que no tienen interés Ninguno Simplemente Es porque te quiere Y no quiere verte un mal Juan capítulo 15 Versículo 13 Mire que preciosa Esta palabra Dice Dice nadie 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 Tiene mayor Amor Que este Que uno Ponga su vida Por sus amigos Quien es el amigo Aquel que da la vida Por ti ¿Sabes? ¿Sabes? Me da tristeza Porque un amigo Es aquel que da la vida Por ti Un amigo Es aquel que así es posible Da la vida Por ti No te voy a decir Que no hay Si hay Yo tengo amistades Para la gloria De Dios Que están dispuestos Y los conozco A dar la vida Por mi Conozco amigos Que se han quitado La camisa Y me han dicho Pastor aquí está Póngase Conozco amigos Que han dejado De tomarse un refresco Y me lo han dado a mi Amigo es aquel Dice la Biblia Que da la vida Por ti Pero hoy Da tristeza ¿Sabes por qué? ¿Sabes dónde está la vida? ¿Sabes dónde está la vida? La vida está en la sangre En la sangre está la vida Pero hoy da tristeza El mismo hermano Está muriéndose En el hospital Y nadie entiende De ese tipo de sangre Si no excepto el hermano Aquel hermano Que canta bonito Aquel hermano Que predica bonito Aquel hermano Que habla lengua Pero ¿Sabes qué? Lo más triste Y lamentable Que este hermano En vez de donarle sangre A su hermano Lo que hace Es que le vende La sangre Y no que es tu amigo Y no que es tu hermano Amigo Dice la Biblia Es aquel Que da la vida Por ti Y ese amigo Que dio la vida Por ti Y por mi Ese amigo Se llama Jesús El único interés Que Jesús tiene Es que tú Y yo No vayamos Al infierno El único interés Que Cristo Tira de ti Y en mí Es tu salvación Pero hoy Hoy el mismo hermano Se está comiendo vivo A su propio hermano Y se supone Que son hermanos Se supone Que hay una amistad Como es posible Que estos señores Que se llaman Testigos de Jehová Dicen que tienen El amor de Dios Pero estos hijos Del diablo Si un hijo De ellos Está en el hospital Y necesitan sangre Estos hijos Del diablo Prefieren Que ese muchacho Se muera Antes de que ellos Le donen sangre A su propio hijo Antes de que ellos Le donen sangre Hermano Eso es estar endemoniado Como es posible Que no le vas a donar sangre Aún a tu propio hijo Como es posible Que no le vas a donar sangre Bendito sea Dios Es que Dios Prohíbe la sangre Si Pero Dios Prohíbe que nos comamos La sangre Que nos bebamos La sangre Ese es lo que Dios Prohíbe Pero aquí Jesucristo Dice que amigo Es aquel Que da la vida Por su amigo Y donde está la vida La vida está en la sangre Es decir Que cuando tú Ves a tu hermano Que está postrado En un hospital Y si te piden sangre Tú vas a decir Está bien Aquí está Saquen la sangre Que necesiten Del sangre a mi hermano Cuantos hombres Bendito sea Dios Que han donado Un riñón Que han donado Un pulmón Que han donado Órganos de su cuerpo A fin de darle vida A su amigo A fin de darle vida A su hermano Aquel es el amigo Aquel que da la vida Por ti Pero hoy Ten cuidado Porque hoy Entre amigos Se matan Entre amigos Se pelean Y salen matándose Porque no eran amigos Un amigo Jamás te hará daño Un amigo Jamás te hará daño Al contrario Dice la Biblia Que el amigo Es el que da la vida Por ti Alguien dijo aquí O alguien dijo En esta tierra Alguien dijo En una ocasión En esta tierra No hay amigos Si hay amigos La Biblia dice Que si hay amigos Pero de 100 amigos Que tú tienes A lo mejor Dos Son buenos Y los 98 No son nada Nadie tiene Mayor amor Que este Que uno ponga Su vida Por sus amigos Sabes que he podido Entender Que un amigo Pero un verdadero amigo Si es posible Puede tener Más amor Que un hermano Supuestamente Mira lo que dice Este versículo Proverbios Capítulo 18 Versículo 24 Para que veas Que si hay amigos Proverbios 18 24 Bendito Dios Proverbios 18 24 Mira que precioso Esto El hombre Que tiene amigos A demostrarse Amigo Es decir Que yo me voy A demostrar Y le voy A demostrar A aquel Que yo soy amigo Y amigo Hay más unido Que un hermano Hay amigos Que están más unidos Que un hermano ¿Cómo vas a decir Hermano? Y si lo vas a reprender Lo vas a reprender Porque aún Tú lo amas Y tienes amistad Con él Y no quieres Que él se vaya Al infierno Es cierto El apóstol Pablo dijo Me hice Sus enemigos Por decirles La verdad Pero si yo Muchas veces He predicado Esta palabra Aunque dura Aunque tajante Es porque te amo Yo quiero una amistad Contigo Pero una amistad buena Una amistad sincera Pero muchos En vez de recibir La palabra Y hacerse mis amigos Lo que pasa O lo que pasa Es que se vuelven Mis enemigos Solo porque los corregí A través de la palabra No seas mal pensado Si te hemos corregido Con esta palabra Es porque te amamos Es porque queremos Una amistad contigo Pero dice la Biblia Que no pueden caminar Todos juntos Si no están de acuerdo Es decir Que el que va a andar Conmigo Mi amigo Tiene que ser Una persona Que va a estar En una misma comunión Con Dios Mi amigo O los que van a ser Mis amigos Son personas Que estamos de acuerdo Con la voluntad De Dios Yo he conocido personas Que me han demostrado Su amistad Hay personas Que me han demostrado Su amistad Alguien dijo En una ocasión Y el día de ayer Hablábamos con un hermano Y me dice Hermano Cuando yo lo veía a usted Yo pensaba Que usted tenía mucho dinero Y yo le dije No hermano No ¿Sabe por qué Muchos creen Que yo tengo dinero? Porque ando Con buenos tacuches Pero ¿Quieres que te diga Una cosa? Estos tontacuches Que cuando yo he terminado De predicar Y he bajado del altar Hay hermanos Que se quitan El tacuche Y me dicen Pastor Tenga Se los regalo Tenga suyo Nunca He comprado un tacuche Para gloria de Dios La mayoría de ropa Que tengo Es ropa Que hay gente Que me dice Pastor Tenga Tenga Se los regalo Porque se conoce Cuando hay amistad Es que amistad Es más Que decir Soy tu amigo Una amistad Es más Que decir Yo soy tu amigo No La amistad Se demuestra Con hechos No es posible Que tu digas Que aquel es tu amigo Si cuando llega Y te pide un favor Tu se lo niegas Tu también No puedes decir Que es tu amigo Si aquel que te hizo un favor Ahora tu no le quieres pagar No digas Que es tu amigo Porque un amigo No hace daño Un amigo No lastima Un amigo Al contrario Es aquella persona Que te extiende la mano Que te ayuda Que si tu te caes Te ayuda a levantar Que si tu no aguantas Te mete el hombro Ese es un amigo Ese es un amigo Amigo es aquel Que llora Juntamente contigo Amigo es aquel Que te dice Pastor Aquí está mi hombro Camine conmigo Amigo es aquel Que cuando tu lloras El también llora contigo Amigo es aquel Y cuando tu padeces El también padece contigo Amigo es aquel Que si es posible Se quita los zapatos Y te los da a ti Amigo Amigo no es aquel Que te invita a una cerveza Amigo es más que eso Y esto es lo que dice Salomón Que el amigo Debe demostrarse amigo En todo tiempo Y hay más unidad Si es posible En un amigo Que un hermano Esto es interesante Mis hermanos Esto es muy interesante Sabes A mi me gusta A veces ver películas De soldados Sabes porque Porque me gusta Ver la amistad Que hay en los soldados Hay películas De soldados Y a mi me gusta Verlas Sabes porque Porque he visto Que cuando un soldado Cae Sus compañeros Nunca lo dejan tirado Si es posible Dar la vida Y regresan A traer a ese soldado Mientras que hoy Los hermanos En la iglesia Ven que su hermano Cae y fracasa En vez de levantarlo En vez de darle Palabras de aliento En vez de decirle Vamos hermano Aquí está mi hombro Levántate Camina conmigo Muchas veces Lo que hacen es Terminalo de aplastar Sabes que en la Biblia Encuentro hombres Que se constituyeron Amigos de Dios Y es que el mejor amigo Aparte de todos Los que tú tienes A tu alrededor El mejor amigo Es Dios Cuando tú tengas Una necesidad Y los que están A tu alrededor No tienes la mayor Confianza Para contarle Tus problemas Hoy te quiero Presentar a un amigo Hoy te quiero Presentar a un amigo Que ese amigo Estará siempre contigo Cuando estás En el hospital Ahí va a estar Ese amigo contigo Si estás en la cárcel Ahí estará Ese amigo contigo Yo recuerdo Cuando andaba Con mis amistades Supuestamente De antes Yo recuerdo Como estas personas Me decían Carlos Tú eres nuestro amigo Te queremos Y que damos la vida Por ti Que bonito Se escuchaban Esas palabras De esas Supuestas amistades Pero En la cárcel Pude experimentar Que no hay amigos Ahí pude experimentar Que no hay amigos Que amigos Solamente Cuando hay dinero Amigos Solamente Cuando hay plata Cuando hay mujeres Cuando hay fiestas Cuando hay parrandas Santiago Santiago capítulo 2 Versículo 22 Mira lo que dice La Biblia Santiago 2 Santiago 2 23 Dice esta palabra Y se cumplió La escritura Que dice Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Abraham Creyó a la palabra Fue un hombre justo Y es que Dios No puede ser amigo De un injusto Dios no puede ser amigo De una persona mala Porque se cumple La escritura En Amós Capítulo 3 Versículo 3 Y 7 Que dice la Biblia Que no pueden Caminar dos juntos Si no estuviesen De acuerdo Y Dios No puede caminar Con un mentiroso Dios no puede ser amigo De un injusto Dios no puede ser amigo De una persona mala Porque para que seas Amigo de Dios Necesitas ser Una persona buena Necesitas despojarte De lo malo Necesitas caminar En justicia Necesitas practicar Lo bueno Necesitas practicar Santidad Necesitas practicar Justicia Necesitas practicar Perfección Necesitas practicar Lo bueno Para que te constituyas Amigo de Dios Que precioso Es caminar Sabiendo que va Un amigo contigo Que es un amigo Poderoso Por eso Cuando yo voy a predicar Aquellos lugares Donde hay narcotraficantes Donde hay Marihuaneros Donde hay delincuentes Donde hay pandillero No me preocupa No me da miedo No me da temor ¿Por qué? Porque yo sé que a la par mía Va un amigo Y ese amigo No es cualquier amigo Ese amigo Es el poderoso Es el gigante Es el que pelea Las batallas Te cuento una historia Te cuento una historia Recuerdo en una ocasión Fuimos a predicar A una actividad Y siempre yo camino Con un hermano A veces llevo dos A veces llevo tres Depende Y no para que me cuiden Simplemente porque Hay muchos hermanos Que les gusta caminar conmigo Que cuando yo voy a predicar Me dicen Pastor yo me quiero ir como usted Pastor yo me quiero ir como usted Yo le digo Vámonos Y en esa ocasión Recuerdo que solo me llevé A un hermano Fuimos a predicar Cuando llegamos A la actividad Recuerdo que la hermana Esposa del hermano Que me había invitado Salió a recibirnos afuera Y me dijo Pastor pase adelante Venga pase a comer Mientras empieza la actividad Yo le dije Amén Pasamos a la mesa Nos sentamos Con mi hermano A la mesa Cuando de repente Llega la hermana Y sirvió Tres platos De comida Por cierto Recuerdo que nos dieron Carne asada Y pusieron Los tres platos De carne asada Y yo me quedé Sorprendido Y dije Bueno porque ponen tres Si solo somos dos Y de repente Recuerdo que cuando Llega la hermana Se me queda viendo Y me dice Pastor Y el hermano Que venía con usted No va a comer Y yo le dije Hermana ¿Cuál hermano? Pues el único que viene Es el hermano Que está aquí conmigo Y aquí hermana Me dijo No hermano El canche El rubio Que venía con usted Y yo me quedo así Y le digo ¿Cuál rubio hermana? Y me dijo El altote Que venía con usted Un rubio Y yo le dije No hermana O sea yo inmediatamente Pude entender Que la hermana No había visto Cualquier persona Si no había visto El ángel de Jehová Que iba con nosotros El amigo Que siempre está con nosotros Y recuerdo Que le dije A la hermana No hermana El no come El no come Y me dijo ¿Cómo que no come? Y le dije No hermana Es que usted no vio Cualquier cosa Usted vio El ángel de Jehová Que siempre nos cuida Nos protege Donde quiera que vamos Ese es el amigo Por eso tú tienes que entender Que aunque pasas En camino de escorpiones Aunque vayas En camino de serpiente Aunque vayas En sombra De valle de muerte Aunque te encuentres Rodeado Donde encuentres Aunque te encuentres Rodeado de brujos Aunque te encuentres Donde te encuentres Pero sepa Y entiendas Que hay un amigo Que está contigo Ese es el amigo Que prometió Y dijo En una ocasión He aquí yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo A él sea la gloria La honra por todos Los siglos de los siglos Su nombre Jesús de Nazaret ¿Por qué crees que Hay personas Que me están viendo Hermanos Que han estado A punto de asaltarte Y no te han asaltado Porque estas personas Han visto No a ti Si no han visto A ese mismo ángel Que te guarda a ti Y que me guarda a mí Aunque tú no lo creas Muchas veces Ha llegado gente Con la intención De dañarte Con la intención De matarte Pero cuando han visto Aquel ejército De soldados Que está a tu lado No te han hecho daño Abraham dice la Biblia Se constituyó Amigo de Dios Hermano Si Abraham Se hizo amigo de Dios ¿Por qué tú y yo También no nos hacemos Amigo de Dios? Y tú dirás Pastor ¿Y qué necesito Para ser amigo de Dios? Simplemente Camina en justicia Camina en integridad Camina en rectitud Caminemos en santidad Caminemos en perfección Caminemos en humildad Y bendito sea Dios Y vas a ver Que también Dios Caminará con nosotros Así como dice la Biblia Que Dios caminó con Enoch Y Enoch caminó con Dios Todos los días de su vida Pero Dios no camina Con mentirosos Dios no camina Con brujos Dios no camina Con hechiceros Dios no camina Con adúlteros Dios no camina Con fornicarios Dios no camina Con gente ladrona Dios camina Con gente humilde Con gente humilde Con gente sencilla Gente hermano Amable Hermano Y cuando hablo de humildad No simplemente Tienes que tener Ropa barata No yo conozco Gente millonaria Yo conozco Gente rica Yo conozco Gente que tiene Hasta cuatro carros Pero son humildes A eso Eso es lo que a Dios Le importa Eso es lo que a Dios Le interesa Que aunque tú tengas Plata Aunque tengas buenas Casas Aunque tengas buen Terreno Pero sigues siendo humilde Porque ahí Es donde Dios Habita En un corazón Contrito y humillado ¿De qué sirve Que no tengas dinero Si eres orgulloso? No te dejas aconsejar Cuando se te resplende Te enojas Por el orgullo Que llevas dentro Pero te presento También algo más O te haces amigo De Dios O te haces amigo Del mundo Pero te constituyes Enemigo de Dios Solamente hay dos amigos O te haces amigo De Dios O te haces amigo Del diablo Pero sepa y entienda Que si te vuelves Amigo de Dios Te vas a volver Enemigo de Satanás Y si te vuelves Amigo de Satanás Te vas a volver Enemigo De Dios Santiago 4 4 dice la Biblia O almas Adulteras No saben Que la amistad Del mundo Es enemistad Con Dios Y todo aquel Que se hace amigo Del mundo Se constituye Enemigo de Dios O almas Adulteras Aunque hoy Está de boda El adulterio El hombre Tiene su esposa Y tiene su amante Y ahí están cantando En la iglesia Ahí están adorando Ahí están gritando Ahí están hasta Brincando Hasta profetizando Hasta hablando lenguas Cuando están en adulterio Dios no camina Con gente adúltera Dios no camina Con gente sin vergüenza Dios camina Con gente humilde Dios camina Con gente íntegra Dios camina Con gente recta Dios camina Con gente Que hace la voluntad Del padre Dios no camina Con gente sin vergüenza Tramposa Dios camina Con gente Que se humilla Que hace la voluntad De Dios Hoy tú tienes Que escoger Por eso el tema es ¿Quién será tu amigo? O eres amigo de Dios O eres amigo del mundo Pero si eres amigo del mundo Santiago 1 4 4 No solamente Dios Te llama adúltero Sino también te dice Que si tú te haces amigo del mundo Te constituyes Enemigo de Dios Ahí depende de usted Mi hermano O te haces amigo de Dios O te haces amigo del mundo Es una vergüenza Ver como la iglesia Pretende ser la novia de Cristo Pero vive Agarrándose Y revolcándose Y haciendo la voluntad Del diablo Y practicando Las cosas del mundo Así Así no puede ser amigo de Dios Así no puede ser amigo de Dios Así no puede ser amigo de Dios Jesucristo En el capítulo 15 Versículo 14 Del evangelio de Juan Jesucristo dijo Si ustedes hacen la voluntad Del Padre Ahora no serán mis hermanos Sino ahora serán mis amigos Jesús te invita Que tú seas amigo de Él Pero para que seas amigo de Él Tienes que volverte enemigo del mundo Para que te hagas amigo de Cristo ¿Cómo vas a ser amigo del Supuestamente Hermano Es que ¿Cómo vas a ser amigo de Dios? Si te gusta andarte sin vergüenza Enamorando mujeres en la calle ¿Cómo vas a ser? Hermano Que vergüenza hoy en día Que ¿Cuántos hombres dicen? Yo soy hijo de Dios Y da vergüenza hoy en día Ver hombres Hijo del diablo Sin vergüenza Puertos Marranos Que andan hasta con el pelo amarillo Porque hoy no solo las mujeres Se pintan el pelo de amarillo Hasta hombres Hijo del diablo Que andan con el pelo amarillo Con una sucola Como que fueran señoras Esa es una vergüenza Y todavía te atreves a decir Que eres hijo de Dios Y todavía te atreves a decir Que eres amigo de Dios No, 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 no Dios te está diciendo Que si te haces amigo del mundo Te constituyes enemigo de Dios Da vergüenza ver hombre Hermano Dios le bendiga Y con el pelo amarillo Y ojalá fuera Gringo de verdad Sino que es Gringo a la fuerza Espíritu y afeminado Te ha metido el diablo Que vergüenza ver hombres Sus pantaloncitos apretaditos Sus camisitas apretaditas Y todavía el muy hijo del diablo Se pone un suarete en las orejas Afeminado Hijo del diablo Que vergüenza ver hombres Hasta si hacen su colita Si hacen su Su chongo Pelo amarillo Hijo del diablo Que no se te olvide Que eres de Guatemala Y aunque vivas en Estados Unidos Pero eres de Guatemala Puerto Marrano Bendito Dios Todo estaba bien Dijo alguien Pero Desde el momento Que uno empieza A tocar la llaga Empiezan los demonios A retorcerse En el corazón De todos estos endemoniados Bendito sea Dios O te haces amigo de Cristo O te haces amigo del mundo Bendito sea Dios Por ahí cuando mire hombres Que andan con el pelo amarillo Y sus pelitos largos Dígale Compórtate como hombre Afeminado Hijo del diablo Bendito Dios Es una vergüenza Ver hombres peludos Es una vergüenza Ver guatemaltecos Que hoy viven En los Estados Unidos Y andan con el pelo amarillo Es una vergüenza Ver guatemaltecos Mexicanos Hondureños Salvadoreños Costarricenses Que se fueron Para los Estados Unidos Eh Y solo llegaron A Estados Unidos Y se pintaron El pelo de amarillo Regalados hijos Del diablo Que no se te olviden Tus raíces Si eres de Guatemala Compórtate como guatemalteco Si eres de El Salvador Compórtate como salvadoreño Si eres mexicano Compórtate como mexicano Pero si yo muchas veces He predicado esta palabra Aunque dura Aunque tajante Es porque te amo Yo quiero una amistad contigo Pero una amistad buena Una amistad sincera Pero muchos En vez de recibir la palabra Y hacerse mis amigos Lo que pasa O lo que pasa es Que se vuelven mis enemigos Solo porque los corregí A través de la palabra No seas mal pensado Si te hemos corregido Con esta palabra Es porque te amamos Es porque queremos Una amistad contigo Pero dice la Biblia Que no pueden caminar Todos juntos Si no están de acuerdo Es decir Que el que va a andar Conmigo Mi amigo Tiene que ser Una persona que va a estar En una misma comunión Con Dios Mi amigo O los que van a ser Mis amigos Son personas Que estamos de acuerdo Con la voluntad De Dios Yo he conocido personas Que me han demostrado Su amistad Hay personas Que me han demostrado Su amistad Alguien dijo En una ocasión Y el día de ayer Hablábamos con un hermano Me dice Hermano Cuando yo lo veía A usted Yo pensaba Que usted tenía Mucho dinero Yo le dije No hermano No ¿Sabe por qué Muchos creen Que yo tengo dinero? Porque ando Con buenos tacuches Pero quieres Que te diga una cosa Estos tontacuches Que cuando yo he terminado De predicar Y he bajado Del altar Hay hermanos Que se quitan El tacuche Y me dicen Pastor Téngase Los regalo Tenga Suyo Nunca He comprado Un tacuche Para gloria de Dios La mayoría De ropa Que tengo Es ropa Que hay gente Que me dice Pastor Tenga Téngase Lo regalo Porque se conoce Cuando hay amistad Es que amistad Es más Que decir Soy tu amigo Una amistad Es más Que decir Yo soy tu amigo No La amistad Se demuestra Con hechos No es posible Que tú digas Que aquel Es tu amigo Si cuando llega Y te pide un favor Tú se lo niegas Tú también No puedes decir Que es tu amigo Si aquel Que te hizo un favor Ahora tú No le quieres pagar No digas Que es tu amigo Porque un amigo No hace daño Un amigo No lastima Un amigo Al contrario Es aquella persona Que te extiende la mano Que te ayuda Que si tú te caes Te ayuda a levantar Que si tú no aguantas Te mete el hombro Ese es un amigo Ese es un amigo Amigo es aquel Que llora Que llora juntamente Contigo Amigo es aquel Que te dice Pastor Aquí está mi hombro Camine conmigo Amigo es aquel Que cuando tú lloras Él también llora Contigo Amigo es aquel Que cuando tú padeces Él también padece Contigo Amigo es aquel Que si es posible Se quita los zapatos Y te los da a ti Amigo Amigo no es aquel Que te invita A una cerveza Amigo es más Que eso Y esto es lo que dice Salomón Que el amigo Debe demostrarse amigo En todo tiempo Y hay más unidad Si es posible En un amigo Que un hermano Esto es interesante Mis hermanos Esto es muy interesante Sabes A mi me gusta A veces ver películas De soldados Sabes por qué Porque me gusta Ver la amistad Que hay en los soldados Hay películas De soldados Y a mi me gusta Verlas Sabes por qué Porque he visto Que cuando un soldado Cae Sus compañeros Nunca lo dejan tirado Si es posible Dar la vida Y regresan A traer a ese soldado Mientras que hoy Los hermanos En la iglesia Ven que su hermano Cae y fracasa En vez de levantarlo En vez de darle Palabras de aliento En vez de decirle Vamos hermano Aquí está mi hombro Levántate Camina conmigo Muchas veces Lo que hacen es Terminalo de aplastar Sabes que en la Biblia Encuentro hombres Que se constituyeron Amigos de Dios Y es que el mejor amigo Aparte de todos Los que tú tienes A tu alrededor El mejor amigo Es Dios Cuando tú tengas Una necesidad Y los que están A tu alrededor No tienes la mayor Confianza Para contarle Tus problemas Hoy te quiero Presentar un amigo Hoy te quiero Presentar un amigo Que ese amigo Estará siempre contigo Cuando estés En el hospital Ahí va a estar Ese amigo contigo Si estás en la cárcel Ahí estará Ese amigo contigo Yo recuerdo Cuando andaba Cuando andaba Con mis amistades Supuestamente de antes Yo recuerdo Como estas personas Me decían Carlos Tú eres nuestro amigo Te queremos Y que damos La vida por ti Que bonito Se escuchaban Esas palabras De esas Supuestas amistades Pero En la cárcel Pude experimentar Que no hay amigos Ahí pude experimentar Que no hay amigos Que amigos Solamente Cuando hay dinero Amigos solamente Cuando hay plata Cuando hay mujeres Cuando hay fiestas Cuando hay parrandas Santiago capítulo 2 Versículo 22 Mira lo que dice La Biblia Santiago 2 22 Santiago 2 23 Dice esta palabra Y se cumplió La escritura Que dice Abraham creyó A Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Abraham creyó A la palabra Fue un hombre Fue un hombre justo Y es que Dios No puede ser amigo De un injusto Dios no puede ser amigo De una persona mala Porque se cumple La escritura En Amós Capítulo 3 Versículo 3 Y 7 Que dice la Biblia Que no pueden Caminar dos juntos Si no estuviesen Si no estuviesen de acuerdo Y Dios no puede Caminar con un mentiroso Dios no puede ser amigo De un injusto Dios no puede ser amigo De una persona mala Porque para que seas amigo De Dios Necesitas ser una persona buena Necesitas despojarte De lo malo Necesitas caminar En justicia Necesitas practicar Lo bueno Necesitas practicar Santidad Necesitas practicar Justicia Necesitas practicar Perfección Necesitas practicar Lo bueno Para que te constituyas Amigo de Dios Que precioso Es caminar Sabiendo que va Un amigo contigo Que es un amigo Poderoso Por eso Cuando yo voy a predicar Aquellos lugares Donde hay narcotraficantes Donde hay Marihuaneros Donde hay delincuentes Donde hay pandilleros No me preocupa No me da miedo No me da temor ¿Por qué? Porque yo sé Que a la par mía Va un amigo Y ese amigo No es cualquier amigo Ese amigo Es el poderoso Es el gigante Es el que pelea Las batallas Te cuento una historia Recuerdo en una ocasión Fuimos a predicar A una actividad Y siempre yo camino Con un hermano A veces llevo dos A veces llevo tres Depende Y no para que me cuiden Simplemente porque Hay muchos hermanos Que les gusta caminar conmigo Que cuando yo voy a predicar Me dice Pastor yo me quiero ir con usted Pastor yo me quiero ir con usted Yo le digo Vámonos Y en esa ocasión Recuerdo que solo me llevé A un hermano Fuimos a predicar Cuando llegamos A la actividad Recuerdo que la hermana Esposa del hermano Que me había invitado Salió a recibirnos afuera Y me dijo Pastor pase adelante Venga pase a comer Mientras empieza la actividad Yo le dije amén Pasamos a la mesa Nos sentamos con mi hermano A la mesa Cuando de repente Llega la hermana Y sirvió Tres platos de comida Por cierto Recuerdo que nos dieron Carne asada Y pusieron los tres platos De carne asada Y yo me quedé sorprendido Y dije bueno Porque ponen tres Si solo somos dos Y de repente Recuerdo que cuando Llega la hermana Se me queda viendo Y me dice Pastor Y el hermano Que venía con usted No va a comer Y yo le dije Hermana ¿Cuál hermano? Pues el único que viene Es el hermano Que está aquí conmigo Y aquí hermana Me dijo No hermano El canche El rubio Que venía con usted Yo me quedo así Y le digo ¿Cuál rubio hermana? Y me dijo El altote Que venía con usted Un rubio Y yo le dije No hermana O sea Yo inmediatamente Pude entender Que la hermana No había visto Cualquier persona Si no había visto El ángel de Jehová Que iba con nosotros El amigo Que siempre está con nosotros Y recuerdo que le dije A la hermana No hermana Él no come Él no come Y me dijo ¿Cómo que no come? Y le dije No hermana Es que usted no vio Cualquier cosa Usted vio El ángel de Jehová Que siempre nos cuida Nos protege Donde quiera que vamos Ese es el amigo Por eso tú tienes que entender Que aunque pasas En camino de escorpiones Aunque vayas En camino de serpiente Aunque vayas En sombra De valle de muerte Aunque te encuentres Rodeado de vencuentes Aunque te encuentres Rodeado de brujos Aunque te encuentres Donde te encuentres Pero sepa Y entiendas Que hay un amigo Que está contigo Ese es el amigo Que prometió Y dijo En una ocasión He aquí Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo A él sea la gloria La honra Por todos Los siglos de los siglos Su nombre Jesús de Nazaret ¿Por qué crees que Hay personas Que me están viendo Hermanos Que han estado A punto de asaltarte Y no te han asaltado Porque estas personas Han visto No a ti Si no han visto A ese mismo ángel Que te guarda a ti Y que me guarda a mí Aunque tú no lo creas Muchas veces Ha llegado gente Con la intención De dañarte Con la intención De matarte Pero cuando han visto Aquel ejército De soldados Que está a tu lado No te han hecho daño Abraham dice la Biblia Se constituyó Amigo de Dios Hermano Si Abraham Se hizo amigo de Dios Porque tú y yo También no nos hacemos Amigo de Dios Y tú dirás Pastor ¿Y qué necesito Para ser amigo de Dios? Simplemente Camine en justicia Camine en integridad Camine en rectitud Caminemos en santidad Caminemos en perfección Caminemos en humildad Y bendito sea Dios Y vas a ver Que también Dios Caminará con nosotros Así como dice la Biblia Que Dios Caminó con Enoch Y Enoch Caminó con Dios Todos los días De su vida Pero Dios No camina con mentirosos Dios no camina Con brujos Dios no camina Con hechiceros Dios no camina Con adúlteros Dios no camina Con fornicarios Dios no camina Con gente ladrona Dios camina Con gente humilde Con gente humilde Con gente sencilla Gente hermano Amable Hermano Y cuando hablo de humildad No simplemente Tienes que tener Ropa barata No Yo conozco Gente millonaria Yo conozco Gente rica Yo conozco Gente que tiene Hasta cuatro carros Pero son humildes A eso Eso es lo que a Dios Le importa Eso es lo que a Dios Le interesa Que aunque tú tengas Plata Aunque tengas buenas Casas Aunque tengas buen Terreno Pero sigues siendo humilde Porque ahí Es donde Dios Habita En un corazón Contrito y humillado ¿De qué sirve Que no tengas dinero Si eres orgulloso No te dejas aconsejar Cuando se te reprende Te enojas Por el orgullo Que llevas dentro Pero te presento Que si te vuelves amigo De Dios Te vas a volver Enemigo de Satanás Y si te vuelves Amigo de Satanás Te vas a volver Enemigo De Dios Santiago 4.4 Dice la Biblia Oh almas Adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Con Dios Y todo aquel Que se hace amigo Del mundo Se constituye Enemigo de Dios Oh almas Adulteras Aunque hoy Está de moda El adulterio El hombre Tiene su esposa Y tiene su amante Y ahí están Cantando en la iglesia Ahí están adorando Ahí están gritando Ahí están hasta Brincando Hasta profetizando Hasta hablando lenguas Cuando están en adulterio Dios no camina Con gente adúltera Dios no camina Con gente sin vergüenza Dios camina Con gente humilde Dios camina Con gente íntegra Dios camina Con gente recta Dios camina Con gente Que hace la voluntad Del Padre Dios no camina Con gente sin vergüenza Tramposa Dios camina Con gente Que se humilla Que hace la voluntad De Dios Hoy tú tienes que escoger Por eso el tema es ¿Quién será tu amigo? ¿O eres amigo de Dios? ¿O eres amigo del mundo? Pero si eres amigo del mundo Santiago 1 4 4 No solamente Dios Te llama Adúltero Sino también te dice Que si tú te haces amigo del mundo Te constituyes Enemigo de Dios Ahí depende de usted Mi hermano O te haces amigo de Dios O te haces amigo del mundo Es una vergüenza Ver como la iglesia Pretende ser la novia de Cristo Pero vive Pero vive Agarrándose Y revolcándose Y haciendo La voluntad del diablo Y practicando Las cosas del mundo Así Así no puede ser Amigo de Dios Así no puede ser Amigo de Dios Así no puede ser Amigo de Dios Jesucristo En el capítulo 15 Versículo 14 Del evangelio de Juan Jesucristo dijo Si ustedes hacen La voluntad del Padre Ahora no serán Mis hermanos Sino ahora serán Mis amigos Jesús te invita Que tú seas amigo De Él Pero para que seas Amigo de Él Tienes que volverte Enemigo del mundo Para que te hagas Amigo de Cristo ¿Cómo vas a ser Amigo del Supuestamente Hermano Es que ¿Cómo vas a ser Amigo de Dios? Si te gusta Andarte sin vergüenza Enamorando mujeres En la calle ¿Cómo vas a ser? Hermano Que vergüenza Hoy en día Que cuantos hombres Dicen Yo soy hijo de Dios Y da vergüenza Hoy en día Ver hombres Hijos del diablo Sin vergüenza Puercos Marranos Que andan Hasta con el pelo Amarillo Porque hoy No solo las mujeres Se pintan el pelo De amarillo Hasta hombres Hasta hombres Hijo del diablo Que andan con el pelo Amarillo Con una sucola Como que fueran Señora Esa es una vergüenza Y todavía te atreves A decir Que eres hijo de Dios Y todavía te atreves A decir Que eres amigo de Dios No, 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 no Dios te está diciendo Que si te haces Amigo del mundo Te constituyes Ese enemigo de Dios Da vergüenza Ver hombre Hermano Dios le bendiga Y con el pelo Amarillo Y ojalá fuera Gringo de verdad Sino que es Gringo a la fuerza Espíritu y afeminado Te ha metido el diablo Que vergüenza Ver hombres Sus pantaloncitos Apretaditos Sus camisitas Apretaditas Y todavía El muy hijo del diablo Se pone un suarete En las orejas Afeminado Hijo del diablo Que vergüenza Ver hombres Hasta se hacen Su colita Se hacen Su chongo Pelo amarillo Hijo del diablo Que no se te olvide Que eres de Guatemala Y aunque vivas En Estados Unidos Pero eres de Guatemala Puerto Marrano Bendito Dios Todo estaba bien Dijo alguien Pero Desde el momento Que uno empieza A tocar la llaga Empiezan los demonios A retorcerse En el corazón De todos estos Endemoniados Bendito sea Dios O te haces amigo De Cristo O te haces amigo Del mundo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Por ahí cuando mire Hombres que andan Con el pelo amarillo Y sus pelitos largos Dígale Compórtate como hombre Afeminado Hijo del diablo Bendito Dios Es una vergüenza Es una vergüenza Ver hombres peludos Es una vergüenza Ver guatemaltecos Que hoy viven En los Estados Unidos Y andan con el pelo amarillo Es una vergüenza Es una vergüenza Ver guatemaltecos Mexicanos Hondureños Salvadoreños Costarricenses Que se fueron Para los Estados Unidos Y solo llegaron Y solo llegaron a Estados Unidos Y se pintaron El pelo de amarillo Regalados hijos Del diablo Que no se te olviden Tus raíces Si eres de Guatemala Compórtate como guatemalteco Si eres de El Salvador Compórtate como salvadoreño Si eres mexicano Compórtate como mexicano Cuantos guatemaltecos Solo llegan a Estados Unidos Y hasta Hasta hacen la voz De mexicano Que onda wey Que paso wey Que onda Simón Dito Dios Le palmas a Cristo Hermano Aleluya Yo me siento honrado De que vivo en Guatemala Bendito Dios Amigo de quien eres Es el tema Hoy Una vez más He compartido este mensaje Así en esta transmisión Yo creo que muchos hermanos Se conectaron Pero tú No puedes decir Que eres amigo de Dios Pastores Pastores hijos del diablo Que ya no quieren Que las canas se les miren Cuanto pastor Ahí con el pelo negro Eh Ya se taparon las canas Bendito Dios Mujeres de pastores Bien depiladas Y pregúntele Dice que son hijas de Dios La Biblia dice Que son enemigas de Dios Bendito sea Dios Esta es una verdad Mis hermanos Que no podemos callar O te haces amigo de Dios O te haces amigo del mundo El problema de muchos cristianos Que vienen del mundo Y quieren venir a hacer las mismas Asquerosidades Dentro de la iglesia No se puede Deja las mañas en el mundo Deja tus sinvergüenzadas En el mundo Y si vienes a Cristo Demuestra que eres una nueva criatura Porque el evangelio que predicamos No es un evangelio barato No es un evangelio que solo cambia Por fuera No, 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 no El evangelio que predicamos Es un evangelio que cambia por dentro Y que cambia por fuera Si tu participas de todas las fiestas Que celebran los católicos Ellos porque están endemoniados Y aunque se les grite la verdad Estos hijos del diablo No van a dejar la mentira Porque está escrito Que a lo bueno le llaman malo Y a lo malo le llaman bueno Hermano Es que la iglesia católica Es la primera que Cristo fundó No sea bruto Hijo del diablo ¿Cuántas veces has visto Que Pablo le estuvo prendiendo Candelas a María? ¿Cuándo vas a ver que Pablo Le llame Papa a Pedro? ¿Cuándo vas a ver que Pablo Bendito sea Dios Que estás celebrando? A ver Si me das un versículo De la Biblia En donde diga que Pablo Celebró Navidad Me vuelvo católico ¿Cuándo Pablo celebró Navidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a ver que Pablo Celebró el nacimiento de Jesús Con tambores como van los católicos Somatando tambores y cantando En María la Blanca Paloma? ¿Cuándo vas a ver que Pablo Ande de loco por las calles? Somatando tambores Y pidiendo posada Como lo hacen los católicos Para diciembre ¿Cuándo vas a ver que Pablo Tenga un nacimiento Un arbolito de Navidad Y tres muñecos prietos Que supuestamente son los tres reyes magos De Gaspar Melchor y Balthazar Y no sé de dónde sacan tanta basura ¿Cuándo vas a ver eso? ¿Y qué tristeza? Que lo hace el católico También lo hace el evangélico Pero hoy Dios te dice Que si tú te haces amigo del mundo Te constituyes enemigo de Dios Así que a ti te corresponde O te haces amigo de Dios O te haces amigo del mundo Dito Dios Alabado Jesús O te haces amigo de Cristo O te haces amigo del diablo Es una vergüenza total Mis hermanos Como las iglesias Hoy en día Que supuestamente son la novia de Cristo Pero a la misma vez Son amantes del diablo Amantes de Satanás Gloria a Dios Si quieres reciba la palabra Si quieres déjela Es tu problema Bendiga la familia Colón Hermana Sonia Bendiciones Todos mis hermanos Que siempre están al pendiente De la palabra Si te predico esta palabra Porque yo busco amigos Y si tú quieres ser mi amigo Tienes que estar de acuerdo Con esta verdad Si no Jamás seremos amigos Jamás Si tú realmente quieres ser mi amigo Pues ponte a la verdad Y ponte a favor De la Nunca te pongas a favor De Carlos Rivas Ponte a favor de la verdad Si quieres ser mi amigo Y si quieres ser amigo de Dios Obedece la palabra Obedece la palabra Vive la palabra Y vas a ser un amigo De Cristo Eso lo dijo Y te voy a leer este versículo Para terminar este mensaje Juan capítulo 15 Versículo 14 Evangelio de Juan Capítulo 15 Versículo 14 Vosotros dijo Jesús Soy mis amigos Si hacéis Lo que yo os mando ¿A qué nos mandó Cristo? A predicar la palabra Amar a nuestros enemigos A reprender el pecado A enseñar la palabra ¿Cuándo Jesucristo dijo Vaya y celebrenme Mi nacimiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a ver Que Jesús Haya mandado A sus apóstoles A celebrar la Navidad? ¿Cuándo? Jesús no mandó eso Jesús nunca dijo Vaya y celebren El día del pastor Nunca enseñó Nunca Jesucristo Enseñó eso Jesucristo nunca enseñó Que había que celebrar Día de la madre Que día del padre Y que San Valentín Y que no sé cuánto demonio Jesús nunca enseñó eso Al contrario Jesucristo enseñó Y dijo Que todo aquel Que hace fiesta del mundo Jesucristo lo enseñó Y lo dijo En el Evangelio de Mateo Capítulo 15 Versículo 1 al 7 Jesucristo enseñó Y dijo Que todo aquel Que hace a un lado La Biblia Por celebrar fiestas De hombre Este es un hipócrita ¿Cómo dices Que eres amigo de Dios? Y te andas fotografiando Frente al Facebook Ahí está la hermana Fotografiándose Los pechos Fotografiándose Las nalgas Y así dice Que eres amiga de Dios Navado Jesús Bendito Dios Hay cosas que no se pueden evitar Hermano La apostasía Es algo que no se puede evitar Pero si podemos evitar Que entre En las congregaciones Donde Dios Nos tiene en nosotros Una vergüenza Ver a la mujer Del siervo En pantalonada Una vergüenza Ver a la esposa Del evangelista En pantalonada Hijo del diablo Si te gusta Ver a tu mujer En pantalonada Mejor quítale Los pantalones A tu mujer Ponle los pantalones A tu mujer Y ponte tú Las faldas Hijo del diablo Los pantalones Son para el hombre La falda Para la mujer Y aunque tú digas No Es que aparte El pantalón De hombre Y aparte El pantalón De mujer En demonía Dijo de Satanás ¿Cuándo has visto Que hay falda De hombre Y falda De mujer Verdad que no hay A ver Ponte una falda A ver Que va a decir la gente A ver Ponte una falda Y que dirás tú No Porque las faldas Son para la mujer Es cierto Las faldas Son para la mujer Los pantalones Son para el hombre ¿Cuánto joven Hoy en día Allá anda el jovencito Con su pantaloncito Bien apretadito Caminando Como que fuera Afeminado Homosexual Te ves ridículo Joven Con ese pantalón Apretado Como que fueras Tripa de pollo Salchicha de 50 Afeminado Hijo del diablo Arrepiéntase Y ahí está tocando La batería Ahí está tocando La guitarra Con su pantaloncito Apretadito Porque está la moda ¿Eh? Como estamos en el siglo XXI Está la moda No, 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 no O te haces amigo de Cristo O te haces amigo del mundo Vamos a dejar pendiente este mensaje Tenemos que dar una enseñanza Hay unos hermanos que se van a bautizar Y vamos a dar una enseñanza Vamos a dejar pendiente este mensaje Está rico hermano Está rico O eres amigo de Cristo O eres amigo del mundo Pero si eres amigo del mundo Te vuelves enemigo de Dios Y sabes que Yo Prefiero volverme enemigo de medio mundo Y no de Dios Porque Dios Es el que da la vida Y el es el que quita la vida Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y hasta una próxima